Todos, cuando nos planteamos una meta, empezamos a tener pensamientos sobre por qué sí y por qué no lo vamos a lograr. Y ambos pensamientos tienen igual capacidad de creación. ¿Qué quiere decir? Si usted está pensando por qué no lo va a lograr, adivine qué. No lo va a lograr. Pero si usted está pensando por qué sí lo va a lograr, sí lo va a lograr. Suena fácil, lógico, simple de entender. Sin embargo, es lo más complicado para la mayoría de las personas. Empezar a evitar pensamientos derrotistas. Y vamos a ver hoy una de las herramientas que a mí más me sirve para poder evitar pensamientos derrotistas. Porque no importa, no importa. Díganos compañeros, no importa. No importa cuánto te entrenes. Usted igual va a seguir teniendo pensamientos que no debería tener. Honestamente, de los que estamos aquí, ¿quién de vez en cuando piensa huevadas? Díganos compañeros, no he sido el único. Y algunos ya van años capacitándose. Imagínense el que viene por primera vez. El que viene por primera vez, que le hablen de positivismo, se le hace raro, ¿sí o no? De hecho, aquí se nota quién está por primera vez. Todavía tiene los ojos desorbitados. Es súper raro que te hablen aquí de cumplir metas, de ir por más, de crecer más, de querer más. Porque afuera, tú escuchas y la gente normalmente está hablando de fracaso. La gente nunca está hablando de abundancia, está hablando de crisis. Y por eso la gente vive en crisis. Entonces, usted necesita empezar a evitar los pensamientos derrotistas respecto a su meta. Cada vez que usted esté pensando alguna cosa que lo limite, apenas estés pensándolo. Apenas venga el pensamiento de, es que yo soy cancelado. Yo puedo hacer lo que me proponga. Punto. Cada vez que venga, es que yo no tengo tiempo. Cancelado. Inmediato cancelas. Y cancelas en voz alta. No importa que la gente piense que usted esté loco. Yo siempre digo, yo prefiero ser loco y millonario que cuerdo y chiro. ¿Sí o no? ¿Sí? Así es que usted lo que necesita es cancelar. Porque estos pensamientos, aunque no lo creas, vienen en el momento menos esperado. Usted está en la oficina, está en la universidad, está en el trabajo y piensa tonteras. Así, está haciendo cualquier otra cosa. Está haciendo cualquier otra cosa. Está en su oficina haciendo un reporte y de pronto viene el pensamiento. Yo no tengo contacto. ¿Y usted qué va a decir? Aunque le queden viendo como loco. Porque imaginen, usted va a estar en la computadora así. Y solito va a estar cancelado. Y la gente le va a quedar viendo raro. ¿Qué le pasó? Raro, ¿verdad? Imaginen, usted en la computadora. ¡Cancelado, hijo de puta! Y los compañeros de al lado. Ya vino borracho otra vez. Eso puede pasar. Pero la pregunta es, ¿qué te importa más? ¿Lo que diga la gente o ganar dinero? ¿Qué te importa más? ¿Lo que diga la gente o cumplir tus metas? Entonces, no importa que la gente a usted le vea como loco. Usted va a decir, cancelado cada vez que piense cosas que no debe pensar. Segundo, para evitar pensamientos derrotistas. Va a empezar a decir enunciados que le empoderen con más fuerza. Hay un audio que a mí me sirvió, que es súper básico. Y yo creo que varios de ustedes ya lo han escuchado. Que sirve de arranque. A mí me sirvió como los seis primeros meses. Y ese audio se llama El Despertador de Alex Day. ¿Alguien ha escuchado ese audio tal vez? Ok, y ese audio tiene una frase, chicos, yo la escuché hace ocho años atrás. Y esa frase hasta ahora está en mi mente. Porque yo, cuando subía al trabajo, iba en la autopista del Valle de los Chillos a mi oficina. Y yo iba todo el camino diciendo, creo que puedo, creo que puedo, sé que puedo y lo haré. Y iba así todo el tiempo. Y yo iba subiendo y en ese tráfico yo veía que la gente de los carros de al lado me veía a mí. Yo me imagino que lo que ellos veían era algo así. Todos me quedaban viendo. Capaz pensaban que yo estaba cantando metálica o algo, yo no sé. Pero ¿sabe qué? Al final no me importa. Digo, compañero, no me importa. Porque lo que sí me importó fue que logré salir de mi trabajo. Lo que sí me importó fue que logré cumplir mis metas, que logré empezar a ganar lo que quería ganar. Y si yo lo puedo hacer, usted lo puede hacer. Dios, compañero, usted lo puede hacer. Entonces usted tiene que aprender a declarar lo que usted sabe que es, lo que usted sabe que vale. Tiene que empezar a tener enunciados que le empoderen. Así es que quedele viendo a su compañero de al lado, por favor. Y dígale con toda la fuerza. Yo soy lo máximo. Yo soy increíble. Yo soy extraordinario. Y ahora dilo con fuerza. Me voy a ser rico. Me voy a ser rico. Me voy a ser rico. Cuando usted vaya en el auto, cuando usted esté duchándose, cuando usted esté cambiándose, cuando usted esté en el baño, cuando usted esté leyendo, cuando usted esté solo. Usted va a empezar a decir estos denunciados. No importa si la gente le escucha. La otra vez yo pasaba y iba llegando a mi departamento. Y cuando voy llegando a mi departamento, escucho en el baño de al lado a mi vecino cantando un vallenato. Pero puta, el hombre empoderado. De verdad empoderado. Y cantaba todo pulmón. Un osito dormilón. Yo decía, si la gente es capaz de cantar una barbaridad así, ¿cómo no va a ser capaz de decir enunciados que le empoderen? Usted tiene que empezar a declarar cosas que le empoderen. Porque si usted declara esas cosas constantemente, su mente empieza a anular todos los pensamientos derrotistas. Así es que primero, evita los pensamientos derrotistas. Y segundo, dentro del mismo punto, ignora los comentarios ignorantes. Uno de los errores más comunes que comete la gente es darle mucho tiempo y energía a comentarios que no tienen fundamentos y que pueden terminar arruinando tu vida. Se dice que uno de los errores más comunes que comete la gente para no alcanzar sus metas es escuchar a la gente incorrecta. De los que estamos acá, ¿quién ya se ha topado con algún negativo? Ok, ¿y quién se ha topado con algún negativo? Idiota. Esos son peores aún, ¿sí o no? Usted tiene que entender esto para que usted no se frustre. Porque como te acabas de dar cuenta, a todo el mundo en esta sala nos ha pasado algún negativo y alguno que no solo es negativo, sino que es negativo idiota. Dentro de la negatividad también hay rangos. ¿Sí o no? Hay los negativos que son los que creen que no se puede. Está bien, está bien. Uno les muestra una oportunidad, uno les dice que se puede y ¿qué le dice? No, imposible. Esos son pagados, ¿verdad? Esos son actores. Eso no es verdad. De verdad, hay gente que piensa cosas así. ¿Quién tiene algún amigo conocido que piensa así? Ya, esos son los negativos. No importa. Pero después de los negativos vienen los negativos idiotas. ¿Cuál es el negativo idiota? Es el que no solo no cree. Porque el negativo solo no cree, pero no jode. En cambio, el negativo idiota no cree y jode. O sea, encima más de que no cree, le molesta. Y no solo no cree, sino que luego empieza, le ve a usted que sale de una capacitación así y que le dice, ve, ahí viene el positivo. ¿Qué fue? Mi líder. ¿Sí o no? ¿Quién tiene algún conocido así? Aparte de negativo, idiota. Pero hay el siguiente rango. El que es negativo, idiota y medio hijueputa. Ese ya no solo no cree, no solo jode, sino que le hace mala publicidad a usted para que nadie le compre. ¿Quién ya se ha topado con alguien así? Ok. Quiero que entiendan esto. Muchas veces nosotros le damos energía a gente que hace ese tipo de comentarios o que dice ese tipo de cosas. Y yo lo digo de una manera jocosa para que tú entiendas que esto a todos nos pasa. No en este negocio, en cualquier emprendimiento. Pero si tú quieres que te vaya bien en tu negocio, ¿quién quiere que le vaya bien en su negocio? Si usted quiere que le vaya bien en su negocio, no preste importancia, atención ni energía a comentarios de gente que no la merece. Ignora los comentarios de ignorantes. Porque yo lo veo de esta manera. Si usted arranca un negocio, si tú empiezas un negocio, todos los que estamos aquí hemos empezado un negocio. Y algunos incluso han arrancado negocios tradicionales. Pregunta, ¿arrancar un negocio es fácil? No, es retante. Te tienes que despertar más temprano que el promedio, te acuestas más tarde que el promedio. Duermes menos horas que la gente. Sales todos los días a conseguir clientes. Todos los días consigues rechazo porque no todo el mundo va a comprar tu producto y eso es parte de... Tienes retos. Muchas veces el negocio no camina de arranque como tú quisieras. A veces no paga lo que tú necesitarías que pague. Muchas veces cuando montas un negocio tradicional, tú eres el último en cobrar. Y de hecho eres el único que no cobró en ese mes. Y todo esto es parte de montar un negocio. Y cuando usted arranca un negocio, de por sí ya tiene sus retos. De por sí ya tiene todas las dificultades que es ser emprendedor. Es mucho más valiente ser emprendedor que no serlo. Y si aparte de todos estos retos y de la valentía que usted tiene para empezar un negocio, usted tiene a alguien que viene a molestarle, ya muy hijo de p***. ¿Sí o no? Mi lógica, mi lógica es esta. Si yo tengo un amigo que está empezando un bar, yo voy a hablar con todos mis amigos para que vayan a ese bar. Si yo tengo algún amigo que está empezando a vender helados, yo voy a hablar con todos mis amigos para que compren en esa heladería. Porque yo sé lo retante que es y el valor que se necesita para poder arrancar un negocio. Pero imagínate que tú arrancas un restaurante, tienes que madrugar a las 4 de la mañana, comprar la comida, llegar, cocinar, preparar todo, montar todo. Viene la gente, tienes gente que se queja, tienes clientes que a veces no son lo más gentiles, pasas todo un día ahí trabajando fuerte, vas uno, dos, tres meses y el negocio todavía no llega a punto de equilibrio. Y aparte de lo que estás pasando para levantar tu negocio, viene alguien y te dice que fue millonario. ¿Y eres millonario o no? Consíguete algo serio mejor. ¿Qué haría usted con alguien que se meta a su restaurante a decirle algo así? Mínimo una patada, ¿sí o no? Mínimo. Todo lo que acabo de decir suena lógico, ¿verdad? Pero muchas veces la gente permite que al arrancar su negocio, llegue gente con este tipo de comentarios a su negocio, que tu negocio es tu espacio personal y te diga esas cosas, pese a todo el esfuerzo que tú estás haciendo y le des energía a eso. Tú no puedes permitir que alguien venga a destrozar tus metas porque él no tiene metas. Tú no puedes permitir que alguien venga a decirte que no se puede porque él cree que no se puede. ¿Por qué? Porque la gente que alcanza un éxito anormal son las personas que creen que pueden hacer cosas anormales. Y si usted está aquí, usted puede hacer cosas diferentes al promedio, pero ignora los comentarios ignorantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!